El martes en la mañana intentó acabar con su vida con un cuchillo, entonces pues mi hermana le forcejeó, le quitó el cuchillo y él salió de la casa, se fue de la casa, no sabemos hasta el sol de hoy, hoy sábado, no sabemos nada, qué fue de él, si se fue de la ciudad, si le pasó algo, no sabemos nada, ya llamamos a todos los conocidos, a la familia en Cali, porque pues él es caleño, entonces nadie sabe nada de él, nadie lo ha visto, y pues las hijas, mi esposa, las hijas, perdón, la esposa, estamos muy preocupados, lo que queremos es saber si está bien, si alguien lo ha visto, si él mismo pues ve esta nota, entonces que se comunique, porque las niñas están desesperadas, tiene una niña de 11 añitos y una de 15 años, entonces lo que necesitamos saber es, por favor, que si alguien ve esto, nos comunique, para nosotros estar tranquilos, o si él mismo lo ve.